Ahora vamos a entrar en detalles. Ya Starling nos dio una pincelada y les explicó cómo usted puede estar seguro de dónde usted vota, cuál es su mesa y cuál es su colegio electoral. Pero ahora queremos conocer los detalles. ¿Está todo listo ya para este próximo domingo? Sí, ciertamente ya todo está montado. Nosotros terminamos en el fin de semana lo que fue todo el proceso de empaquetamiento y distribución del material electoral que va a cada colegio electoral, que va a una maleta, una valija, con todo el material exclusivo de cada colegio que se deposita en cada junta electoral del municipio. Y esto a su vez, en cumplimiento con la ley, lo distribuyen entre el 11 y el 13 de mayo a los presidentes y secretarios de colegios para que el próximo domingo puedan asistir con el material a instalar su colegio a las 5.30 de la mañana para que a las 6, como establece la ley, esté abierto el colegio para todos los electores que acudan a votar y que soltamos que vayan temprano, que nadie se quede en casa. Claro. ¿Y cuándo serán instalados los equipos técnicos con los cuales se van a realizar los procesos, el escaneo, la automatización del escrutinio? ¿A qué hora y qué día se van a instalar? Yo creo que es oportuno y aprovecharía este espacio para explicar dos cosas. Este proceso electoral que tiene, entre otros componentes, elementos nuevos, que tenemos varios programas nuevos, está el tema del registro automatizado de concurrentes. Es decir, un padrón en forma electrónica donde el ciudadano con su huella va a poner y se va a identificar, además de su documento, de su cédula de identidad y electoral. Y también, entonces, al finalizar el proceso de votación, la jornada de votación, cuando se cierre el colegio, entonces se procederá al escrutinio automatizado. O sea, he escuchado a algunas personas que creen que van a tener interacción con la máquina que hace el escrutinio. No. Con el único equipo que va a tener interacción directa, el elector, es con el cartahuella. Lo que llamamos cartahuella, que es el registro automatizado de concurrentes. Con eso lo que se hace es confirmar que usted fue y votó y que usted es la persona que figura en la pantalla. Entonces, ahora, ¿no le van a poner la tinta azul de que usted votó y ya no? No, para esos fines, la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta, dictó un reglamento dejando sin efecto, para este proceso electoral, el uso de la tinta indelebre. Porque ya al tener un sistema de identificación único, no era necesario el tema de la tinta, que muchas veces traía protestas, porque a la gente le duraba todavía un mes la tinta. Y bueno, no eran pocas las protestas que venían. Eso era parte ya de la cultura electoral dominicana. Sí, la gente tenía eso como un símbolo de expresar que ya participó. Pero ese es el equipo que vamos a utilizar durante toda la jornada de votación. Ahora, al final, entonces ya viene el equipo que va a ser el que va a escrutar los votos, el que va a contar los votos. O sea, ese equipo no va a estar ahí. Va a estar ahí. Ambos equipos van a estar. Los equipos serán llevados desde el día anterior y por la mañana se inicia con el registro automático. El día anterior. ¿Y cómo se garantiza que no se manipule con una persona externa? Ahora que a propósito se ha hecho muy polémico el tema del escrutinio automatizado, pudieran, como se aprobó también, que en caso de que haya fallas técnicas, se va a contar de ambas formas, personas interesadas a ir al otro día y mandar para que lo desconecten, que dañen los equipos y que se cuente con los palitos, como antes. No, no, no. Porque los equipos van a estar debidamente resguardados, custodiados por efectivos de la Policía Militar Electoral. O sea, no es que están tampoco expuestos. Están guardados en un local. Lo único que el día anterior se hace en una instalación de prueba, se verifica que todo esté correcto, vuelve y se guarde, se deja ahí resguardado en un salón especial que haya en el recinto. En aquellos lugares donde no haya un salón adecuado, se retornarán a la Junta Electoral y al día siguiente, 5 de la mañana, estarían siendo recogidos. Pero eso no nos da preocupación porque estarán debidamente, como decía, custodiados por la Policía Militar Electoral. En la noche, digamos, después de las 6 de la tarde, ya vendría el proceso de hacer el conteo de los votos con el equipo que va a automatizar ese proceso. Que eso es un proceso simple. O sea, hay un equipo que lo que va a hacer es escanear la papeleta y en función de las reglas, de la matriz que tiene, para determinar qué voto es válido y qué voto no es válido, él va a indicar cuándo es válido y a qué partido lo adjudica. Cuando tenga dudas el equipo, él no va a adjudicar el voto, sino que le va a decir al colegio, a los integrantes, este voto yo no lo entiendo, no lo reconozco, por favor ustedes decidan si es nulo o si es válido y si es válido a qué partido corresponde. Y entonces en ese caso, ¿cómo se haría? Porque si yo tengo un conteo electrónico y ese conteo lo tengo que, de una u otra forma, ayudar o complementar de forma manual, ¿cómo se logra entonces que la parte automatizada quede combinada con la parte manual? Mira, no es ningún problema, porque él va a ir pasando las papeletas, él va a ir leyendo y asignando los partidos en función de donde él entiende que le corresponde. Si en el caso hay una duda y el equipo le dice a la mesa, en sentido figurado estoy hablando, obviamente, Mira, este voto yo no lo entiendo, por favor indicarme, él presenta dos botones en la misma máquina, con la imagen de la papeleta, y le dice entonces que decida. Que decida. Claro.